Bueno, y en otros departamentos también se registraron accidentes viales, aparatosos, uno de ellos con saldo trágico. Pasado el mediodía del martes, sobre el kilómetro 140, ruta de los encuentros a Chichicastenango, Quiché, el conductor de un tráiler que transportaba material de construcción, perdió el control del pesado vehículo y al llegar a una curva volcó sobre la cinta asfáltica. Un motociclista que transitaba por el lugar resultó con lesiones en todo el cuerpo. Luego que cayera al asfalto con todo y su vehículo dos ruedas, al tratar de esquivar el pesado vehículo para que no le cayera encima. Luego que el tráiler volcara, el material de construcción quedó esparcido por la carretera, lo que provocó gran congestionamiento vehicular por algunas horas.